Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a el mejor canal educativo, maestros y radiando conocimiento. Soy la propia Alejandra y me siento feliz y encantada de que estén aquí conmigo en este momento tan especial. Hoy vengo con un tema maravilloso a propósito que estamos en el mes de los niños, hablaremos un poco sobre las celebraciones que se hacen a nivel mundial de este día tan especial. Ahora sí vamos a listar nuestras libretas de apuntes porque ya mismo vamos a comenzar. El día del niño es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en el mundo. Se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los derechos de los niños. Esta celebración se realiza en diferentes fechas dependiendo del país. Vamos a empezar con Albania. Esta celebración se realiza el primero de junio y consiste en regalarle presentes a los niños, se realizan desfiles y también celebran con ceremonias. En Alemania se celebra el 20 de septiembre, pero también en la parte este del país el primero de junio. En Berlín se hace la celebración tanto del Día Internacional del Niño como el Día Mundial del Niño. En Argentina se hace esta celebración el tercer domingo del mes de agosto. Inicialmente se realizaba el primer domingo, pero tras una serie de cambios a partir del 2013 se celebra el tercer domingo. También adaptando esta fecha a las necesidades del mercado, ya que la celebración consiste en darle regalos a los niños. En Australia esta celebración se lleva a cabo el cuarto miércoles del mes de octubre. A partir de 1985 el gobierno australiano asignó esta fecha para que fuera un día dedicado a todos los niños del país. En todas las regiones recogen una cuota para solventar los gastos de dicha celebración. En Colombia este homenaje se realiza el último sábado del mes de abril. Al igual que en otros países del mundo la celebración consiste en obsequiar regalos a los niños. Las celebraciones se hacen también en los colegios. En Colombia existe la ley 724 que estipula que el Día del Niño se realiza para hacer un homenaje a la niñez colombiana. Y con el propósito de avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir a los niños y las niñas del país. En Ecuador este homenaje se lleva a cabo el primero de junio. Tanto las escuelas como los colegios y otras organizaciones en sus establecimientos. Después de reflexionar un poco sobre los derechos de los niños se lo celebran con música, juego, dulces, bailes y muchas cosas más. Todo muy acorde para este homenaje tan especial. En España este homenaje se realiza el 15 de abril en todo el país. Excepto la Comunidad de Madrid que hace su celebración el segundo domingo de mayo. Este día se usa para hacer un reconocimiento a los niños sobre el papel tan importante que tienen en la sociedad. Y para hacer un recordatorio sobre los derechos de los niños. En Japón esta celebración se lleva a cabo el 5 de mayo. También se celebra el Día de la Niña y este día tan especial es el 3 de marzo. En México esta celebración se realiza el 30 de abril con grandes homenajes artísticos, culturales, donde también resaltan mucho los derechos de los niños. Bueno chicos hemos llegado al final de este video. Es una información bastante importante a propósito de la celebración del Día de Todos Ustedes. Vamos a informarnos un poco para que veamos en qué otras partes del mundo también hacen este merecido homenaje. Nosotros aquí en Maestros Irradiando Conocimiento honramos, respetamos y amamos mucho a todos los niños del mundo. Recuerden que aquí encuentran videos muy especiales para todos ustedes de ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología, español, matemáticas, recetas, manualidades y muchas cosas más. Recuerden suscribirse y contarle a sus amiguitos, darle like a los videos y tenemos un compromiso aquí en los próximos videos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!